Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Gracias por unirse aquí nuevamente conmigo. Espero que estén teniendo un jueves maravilloso. Este día de hoy es el cuarto día de la campaña de 13 días que estamos haciendo juntos, este viaje al amor a ti mismo, a ti misma. Así que es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a ver quién está acá con nosotros. No estoy viendo que hay alguien en el chat. Ok, entonces gracias, gracias por las personas que están viendo el video grabado. Bomba, hola Bomba, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí el día de hoy. El amor a ti mismo, este es el amor que gana todo, ¿verdad? Este amor es un amor perfecto. Cuando nos amamos a nosotros mismos, descubrimos de verdad lo que es el amor, ¿verdad? Y no simplemente descubrimos lo que es el amor a nosotros mismos, pero cómo amar a otras personas. Porque lo que he notado es que tenemos tanto chechere que está en la cabeza, ¿verdad? Los pensamientos que nos están diciendo que no somos suficientes, los pensamientos que están diciéndonos que las otras personas no son iguales, que son distintas. Y estamos como buscando la separación, buscando lo que nos separa de las personas, las diferencias. Debe de estar enfocándonos en qué es lo que hace a esa persona perfecta, ¿verdad? Es ver en ti la perfección, te permite ver en otra persona la perfección. Entonces, este día de hoy, los invito a que tomen tiempo y tomen reflexión con ustedes mismos a través del espejo, ¿verdad? Hacer ese trabajo crítico con el espejo que dice, entonces, vernos a nosotros mismos y decir, ¿qué es lo que necesito? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Verdad? Y poco a poco vemos que nosotros somos seres perfectos, que somos amor puro. Y cuando lo vemos en nosotros mismos, ahí lo vemos en nosotros mismos. ¿Verdad? La belleza nos cambia, la vista nos cambia, se nos agrega. ¿Verdad? Y poco a poco estos pensamientos que nos llegan de duda, los pensamientos de ser que son críticos, de quienes somos, poco a poco se van viendo. ¿Verdad? Entonces, no es ser tan firme con nosotros mismos, porque tampoco eso nos apoya, ¿verdad? Eso nos trae más para abajo. Es pensar en quién soy, qué quiero, y ver los pensamientos cuando pasan, observarlos. Y después que los observamos, podemos decir, esto no es verdad, este pensamiento es falso, yo soy un ser perfecto de luz, de amor, y esta es mi verdad. Y eso hará un cambio tremendo en nuestras vidas. Así que espero que hoy se unan conmigo en esta meta. A las cuatro y media vamos a regresar aquí, y quiero ver si algunos de ustedes han hecho esto, me lo cuentan, me lo platican. Hasta luego, ¿verdad? Tengan un día muy bello, lleno de pasión y amor a ti mismo. Los quiero mucho. Chao. 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 Chao.